Música Aún tres partes, pero si me estoy sintiendo Te aparecen tantos miedos y no me dejan pensar Ya tengo sueños, mi amor en nuevo Y me has de imaginarlo de verdad Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda Cambio heridas por un sueño que me ayuda Cambio dolor, felicidad Que eres fuerte, que eres fuerte y malo que me ha de cansar Música Música Ya tengo sueños, mi amor en su amor Y me has de imaginarlo de verdad Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda Cambio heridas por marcar Cambio dolor, felicidad Que eres fuerte, que eres fuerte y malo que me ha de cansar Cambio dolor Música ¡Gracias!